De la alegría de tener a Luz García, ahora venimos a las lágrimas, a las tristezas, que aquí está, ¡sufrimiento! ¿Qué pasa? ¿Sufrimiento? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Te va! Tú sabes que yo me voy. ¡Ay! ¡Tú me digas que te va! En este país no se puede dormir con ropa, ya hay que dormir, es obligado. Yo quiero dormir en cuero y no puedo. No, no debes, no debes. Asustado. Sí. Mira, ¿y por qué te va? Yo me voy así. Pero vuelvo. Pero tú vuelves. Sí, yo vuelvo. Yo me voy, pero vuelvo. ¿Y cuando vuelves? Yo vuelvo. Cuando tú te dejes de tu mujer, y lo que ella se lleve es nada más de la ropa y te dejes de todo trato. ¡Por qué no vuelves! ¡Por qué no vuelves! ¡Ay, Dios mío! Ellas se llevan todo en contigo. Al contrario. ¡Y a esta casa no quiero nada! Ellas dejan ropa de ella, que tú sabes que así no se va a hacer ni para nada. Y si tú viajas, ellas esperan que tú te llamaras. Y te llaman. Yo me voy para mi mamá. Pero vete sola. Yo me voy a ir a este país. ¿Te vas? Pero vuelvo. ¿Y cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? Yo vuelvo para atrás de una vez. ¿Cuándo vuelves? Cuando Fausto le dé una entrevista a los focos que dure 15 minutos, ¿se es que usted? Ay, pues tú no vuelves. Ay, tú no vuelves. ¡Ay, te vas a quedar! ¡Ay, no! ¡Ay, no te quedes! ¡Ay! En este país pasan muchas vainas. ¡Ay, Jesús! Me voy, Isaura. Ay, no te vayas, ¿y por qué? Pero vuelvo. ¿Y cuándo tú vuelves? Yo vuelvo para atrás de una vez. ¿Cuándo? Cuando Robertico Salcedo ponga el doctor en la atrás, hace de protagonista y a Besayel la gana de chofer. ¡Ay, no vuelves! ¡Ay, tú no vuelves! ¡Ay, no! Nadie sabe por qué el arte sabe. ¡Ay, no, hombre! ¡Ay, tú no vas a volver! El doctor le gana a y lo vuelve a ir recogiendo. ¡Ay, no te quedes ilegal sufrimiento! ¡No te quedes ilegal! Señor Almanza, Señor Almanza, ¿a dónde lo llevo? Yo me voy a este país. No, no, no. Aquí se sufre mucho. No, no. Pero usted vuelve. Yo vuelvo para atrás de una vez yo vuelvo. ¿Cuándo, cuándo? Cuando la perversa le para un hijo al meloso. ¡Ay, se va a quedar! ¡No te vuelve! ¡Fácil, me! ¡Se le pare dos! ¡Ah, el meloso! Eso no se va a saber de quién es. ¡Esa es! ¡Ay, no! Eso no se va a saber de quién es. ¡Ay, qué suena! Adivina el papá. ¡Chancela, chancela! ¡Ay, una dama! ¿Qué te pasa? ¡Pasa mucha vaina y sabe! ¿Me voy ahí? ¡Ay, no! ¿Y por qué? Pero vuelvo para atrás de una vez, de una vez yo vengo para atrás. ¿Y cuándo tú vuelves? Cuando Kilberlin y Nuria se junten a tomarse un cabecito. ¡Ay, usted no vuelve! ¡Ay, no vuelve! Cuando tú la ves a ella dos y hablando como que fueran amigas. ¡Amigis! ¡Ay, cuando le bauticen un hijo! Le bauticen una muñeca. Sí, sí. Aquí pasan demasiadas vainas raras en este país. ¿Y esto es lo que tú vas a hacer? Yo me voy ahí de este país. ¡Ahí te va! Sí, sí, si es de hora me voy. ¿Y tú sabes cuándo yo vuelvo? ¿Cuándo vuelves? Adivíname. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Ay, coño! ¡Ay, no llores! ¡Pero quién te pasa! ¡Ay, no llores! ¡No sufra tanto! ¡No sufra tanto! Yo me voy de este país pero vuelvo de una vez. ¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? Cuando tú discuta con tu mujer y la suegra no se enverta. ¡Ay, no vuelves! Y le da la razón a ella. No, no vuelves. Y le da la razón a ella. ¡Ay, coño! Me voy de este país. No, no, no. ¿Y por qué? Pero yo vuelvo para atrás de una vez. ¿Y cuándo vuelves? Cuando una chapeadora salga con un millonario y lo único que le pida de comerse es un pica-pollo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no vuelves! Ya están en forma todita y comen. Y comen. Y hasta para llevar. ¡Ay, yo me voy rápido! ¡No, no, no! Ya me voy, me voy ya. ¡Ay, por qué! Me voy pero vuelvo. ¿Y cuándo vuelvo? Cuando Judith feliz. ¿Eh? ¡No te rato! Para mí que Judith le está tirando. ¡Qué chanelo que hablaba! ¡Vete, vete! ¡Vete que no hay que venir! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Que me sigan en YouTube entonces como chanelo! ¡Gracias, chanelo! ¡Seguimos con el mañanero! 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 Gracias por ver el video.